Para ti, conmigo comparto mi vida Fuiste tu la que llenaste toda mi vida de felicidad Fuiste tu, tan solo tu, fuiste tu Tu sencillez iluminó toda mi alma y mi corazón Fuiste tu, tan solo tu, fuiste tu La que alivió mis quebrancos La que a mi vida dio el renacer Ahora en mis ojos ya no hay llanto Porque eres tu todo mi ser, todo mi ser Fuiste tu la que aliviaste todo el dolor de mi corazón Fuiste tu, tan solo tu, fuiste tu La que a mi vida dio alegría Ya no hay tristeza y armonía Fuiste tu la que a mi vida dio alegría Tu eres la morada que resplandece mi alma día a día Fuiste tu la que a mi vida dio alegría Las estrellas cantan y reviven al brillar esta melodía Fuiste tu la que a mi vida dio alegría Si dicen que he llorado por ti Si dicen que he llorado por ti no lo he de negar Yo no mentiría Fuiste tu la que a mi vida dio alegría Eres linda aventurera Eres linda aventurera A los sierras El compadre Fue la goza Vamos allá Fue la goza Fue la goza Fue la goza Fuiste tu la que a mi vida dio alegría Para formar en una sola Dios, amor y vida Fuiste tu la que a mi vida dio alegría Fue la goza 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 Soñarte, supe que eras tú, pues sí, fuiste tú la que a mi vida dio alegría.